Música Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que continúan las temperaturas bajas al amanecer y por la noche en partes altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunque se recuperan durante el día. La temperatura mínima el día de hoy reportada en nuestro país hasta las 9 de la mañana fue en Tepehuanes, Durango, con 5.2 grados bajo cero. Le sigue Temosache, Chihuahua, con 4.2 grados bajo cero. Luego de Toluca, México, de 1.4 bajo cero, entre otras temperaturas mínimas. Aquí en la Ciudad de México tuvimos una temperatura mínima de 6 grados, sentirrados en el Observatorio de Tacubaya y se espera que la temperatura suba durante el día y alcancen de 23 a 24 grados centígrados con cielo despejado. El frente frío número 8 sobre Coahuila avanza lentamente hacia el oriente y se espera que durante la tarde y la noche aumenten los nublados sobre Nuevo León y Tamaulipas con posibilidad de lluvia. Dicho frente frío también está generando vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora desde Baja California hasta Tamaulipas. Ya es fin de semana y es largo, así que si usted gusta ir a las playas, pues todas las playas del Pacífico están en excelentes condiciones, desde la península de Baja California hasta Chiapas, con temperaturas de los 33 a 35 grados centígrados y mínimas de 23 a 25 grados centígrados. También las playas del Golfo de México y la península de Yucatán estarán en óptimas condiciones durante este puente, con cielo despejado a parcialmente nublado, temperaturas muy calurosas de 30 a 33 grados centígrados y mínimas de 20 a 23 grados centígrados, con vientos templados a calurosos del sureste de hasta 35 kilómetros por hora. Si usted va a permanecer en el interior del país, bueno, una buena chamarra durante la mañana y la noche le ayudará mucho con temperaturas calurosas durante el día y el cielo prácticamente despejado. Solamente hacia el domingo, el lunes, los estados del norte del país continuarán con vientos fuertes y temperaturas bajas, así que deberá abrigarse bien. Siga toda nuestra información las 24 horas del día en nuestra página web y también por Twitter en arroba huracán con agua. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!